Finalmente hemos llegado a la recta final de este 2023, empieza un nuevo año, 2024, pero es importante hacer un resumen un poquito muy rápido acerca de lo que fue este año 2023 para PlayStation Studios. A comparación de años anteriores yo creo que este año ha estado muy corto en cuanto a lanzamientos, o sea hay que ser sinceros, pero no está mal después de todo, tuvimos cosas muy muy interesantes este año por ver, como digo quizás sean menos que años pasados, pero igualmente hay muchas cosas muy muy buenas, o sea de lo que voy a hablar poco puedo hablar mal de cierta manera, o sea porque por ejemplo primero vamos a empezar con The Last of Us de HBO, voy a ser sincero como creo que muchos de ustedes yo no le tenía fe a esta adaptación para nada, porque bueno sabemos que las adaptaciones de videojuegos a la pantalla, bueno en este caso la pantalla chica, no necesariamente son todo el tiempo buenas, ejemplos hay muchos, Pero bueno en este caso The Last of Us cayó en muy buenas manos con HBO, y bueno y también el productor, el creador, el propio Neil Druckmann estuvo involucrado, es un producto bastante bueno, adapta la serie, adapta la serie de videojuegos pues, adapta el videojuego como tal, el primero, de una manera magistral, o sea me impresionó muchísimo, o sea tiene una increíble calidad, HBO realmente, esto es más mérito para HBO que para Playstation, hace muy buenas series, o sea tienen una muy buena calidad, y bueno ahí aquí está el resultado, la adaptación está bien, Pedro Pascal como Joel es increíble, y Bella Ramsey mucha gente no le tenía fe, porque bueno pues quizá no es el, el, como decirlo, si para algunos, no quizá no es el modelo de belleza entre comillas ideal, o sea, pero no tengo idea por qué, porque es una niña, bueno, en la serie, porque ya sabemos que en la vida real, creo que está un poquito ya más grande, el caso es que bueno, porque no se parece al personaje, bla bla bla, para mí lo hizo bien, o sea es simpática la actriz después de todo, y el personaje lo hizo como debería de ser, pero bueno, la ambientación, todo eso estuvo correcto, también mucha gente tuvo problema con aquel polémico episodio, a mí me, a mí me pareció muy bueno todo en general, independientemente de lo que pasara, la serie es perfecta, bueno no es perfecta, bueno, sí, casi, casi, o sea, la verdad, sí me gustó mucho, y bueno, pues ustedes me dirán, qué es lo que piensan, después tenemos el, bueno, esto ya no es una serie, esto es una, esto es un periférico, el PlayStation VR 2, se lanzó a un precio muy alto, o sea, lanzarla más cara que la consola, es algo que quizá para muchos sea desalentador, tuvo propuestas interesantes, como el Horizon VR, pero bueno, de cierta manera todavía necesitamos que, quizá para muchas personas todavía necesite algún, como decirlo, alguna excusa mayor para comprarlo, porque quizá no sean juegos que sean de su agrado, a mí me llama la atención, pero el precio obviamente no, es el que me aleja, porque no tuve el VR 1, en la PlayStation 4, y me gustaría, pues, jugar algo nuevo en esta modalidad, porque nunca he tenido estas gafas, y sí me parece bastante llamativo, pero bueno, creo que en mi caso voy a esperar a que bajen de precio, en cuestión, el VR no es, no es como el aspecto principal de las consolas de PlayStation, no es como que, ¡ay! me voy a comprar una PlayStation por el VR, creo que no, pero en este caso, pues, Sony lo sigue intentando, y está bien, bueno, vamos a darle, de cierta manera, una oportunidad, después de esto, ¡ay! hay meses de diferencia, tenemos Twisted Metal, la serie de, la serie que adapta, pues, la saga de videojuegos popular, desde la PlayStation 1, voy a ser sincero, no la he podido ver, no he tenido mucho tiempo, pero he hablado con personas que la han visto, o sea, personalmente, tengo un amigo muy cercano, que a él le gusta mucho esta franquicia, y bueno, me ha dicho que está bien, que tiene elementos del videojuego, referencias, está perfecto, o sea, me agrada que haya pasado esto, porque, de cierta manera, es un respiro para la franquicia, porque, imaginen que, después de, pues, más de 10 años, y tener absolutamente nada, cuando el último Twisted Metal estuvo en la PlayStation 3, en PlayStation 4, pues, no hubo absolutamente nada, y de momento, tampoco hay absolutamente nada en videojuegos, pero, en la serie, esto le da una segunda oportunidad a esta franquicia, y no es un 10, no es un 9, es como entre un 7 y un 8, está bien, o sea, y qué bueno, o sea, porque muchos tenían bajas expectativas, pero no, o sea, después de todo la, la ambientación, quizá, y bueno, sobre todo el Sweet Tooth, se ven perfectos, y creo que eso, basta y sobra, de cierta manera, pero bueno, la siguiente adaptación que vamos a hablar es, precisamente, Gran Turismo, yo esta sí la fui a ver, la fui a ver en el cine, en el día de mi cumpleaños, precisamente, igual, otra expectativa muy baja, porque, bueno, muchos decían, pues, es que Gran Turismo no tiene historia, y, bueno, pues, tiene razón, Gran Turismo es, realmente, un simulador, pero no estaban hablando de la, de alguna historia relacionada con un juego, sino, a un caso que hubo en la realidad, donde un chico se volvió piloto, o sea, piloto profesional, este Jan Mardenbroe, creo que se llamaba, la película está bien, creo que esto, pues, es como, o sea, sinceramente, esta película es como, de un 7.5, más o menos, está entretenida, quizá tiene muchos clichés, pero, bueno, al final, me entretuvo, me gustó, está bien, pero, evidentemente, creo que, no es algo que muchos estuvimos esperando, o, realmente, creo que nadie se estaba muriendo, por ver esta adaptación, pero está bien, o sea, al final, es una película, entretenida, que al final, es lo, lo más importante, después de todo. Después, ¿qué? Marvelous Spider-Man 2, una secuela, que esta sí, estuvo, fue muy, 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 muy esperada, ¿por qué? Porque el Marvelous Spider-Man 1, es increíble, y este 2, pues, prometía, desde el primer tráiler que vimos, con el simbionte, todos quedamos muy, muy emocionados, personalmente, pues, yo soy, a mí me encanta Spider-Man, es mi superhéroe favorito, y, bueno, y verlo nuevamente, en esta ocasión, en PlayStation 5, pues, es como, es como algo, pues, muy, es algo muy, me ilusionó mucho, pues. Eh, el resultado, este, muchos, yo no sé por qué, dicen que es decepcionante, que es más de lo mismo, o sea, yo no sé qué estaban esperando, no sé si querían ver a Spider-Man en África, no sé si esperaban a ver a Spider-Man robando automóviles, no tengo idea, pero, la ciudad es más grande, hay más, eh, movimientos, hay, están las, las, estas, ¿cómo se llaman? Las Spider-Wings, o sea, yo no sé qué es lo que esperaba la gente, el juego está increíble, en cuanto a la narrativa, muchos se quejaron de, De, de lo de la doctora, y que, y que los chicos, pues, la pareja homosexual, yo no sé, qué tiene eso de mal, o, bueno, eh, o qué, o qué es lo que pasa, eh, porque al final, esos elementos son muy, muy, eh, efímeros, y muy, poco importantes en la trama, o sea, lo de la doctora solamente lo, lo vemos en una parte de la historia, cuando nos presentan a, bueno, cuando estamos, cuando estamos conociendo la compañía de Harry, y, y bueno, en las visiones secundarias, volvemos a ver este personaje, y se acabó, o sea, no es que, no es alguien, no sale más importante, no es tan interesante, que yo recuerdo, ahora mismo, y lo de los chicos, pues, eh, los chicos, los otros chicos, es una misión secundaria, yo no sé cuál es el problema, pero bueno, dejando de lado eso, el juego está bien, continúa muy, muy bien la historia, la, la, la modalidad de camión entre Peter y Miles, increíble, o sea, este juego, a mí me gustó, me gustó mucho, y bueno, creo que, a la gran mayoría de los que, sí lo jugó, de verdad, de verdad, a los que sí lo jugaron, de verdad, nos gustó, pero bueno, y algo que sí puedo decir, y me da mucho gusto, es que, eh, PlayStation siga manteniendo vivas sus franquicias, como con el, DLC de Horizon Forbidden West, Burning Shores, y, más principalmente, que bueno, con el God of War, Ragnarok, Valhalla, y digo, principalmente este último, porque es gratuito, que bien, que, pues, las empresas hayan considerado, bueno, en este caso, las desarrolladoras hayan considerado, sus lanzamientos como éxitos, para seguir lanzando contenido, eso me agrada, y que bueno, que a la empresa le está, yendo bien, lo siguiente, es la PlayStation Portal, muchas cosas se dijeron, sobre este, periférico, que si era un inútil, que si era algo bueno, yo creo que depende mucho, la perspectiva, y la necesidad de cada persona, pero al mismo tiempo, también hubo demasiada, demasiada, demasiada desinformación, gente que decía, no, es que, la venden como si fuera una Switch, pero de PlayStation 5, otros que decían, no, es que, de que va lento, que no sé qué, y otros que decían, que no, es que no sé qué, que no sé cuántos, la verdad, nadie nos está poniendo un arma, en la cabeza, para comprar esto, creo que es algo opcional, personalmente, a mí, a mí, me parece, una idea, pues, realmente no tan necesaria, pero, si tengo la oportunidad, me lo voy a comprar, porque, a veces, también me gusta estar en mi cama, pues, he echado con el teléfono, y bueno, en este caso, con este dispositivo, creo que también es una muy buena opción, así que, yo lo considero, pero, evidentemente, pues, creo que hay otras maneras también, otras alternativas, Sony nos está dando una, precisamente, para el remote play, para el juego remoto, así que, bueno, creo que depende de cada persona, y bueno, lo siguiente sería la PlayStation 5 Slim, un dispositivo que, mucha gente estuvo esperando, de una manera indirecta, porque, bueno, yo vi varias veces, gente comentando, o sea, tanto en el canal, como en redes sociales, en foros, decir que, estaban esperando una versión Slim, una versión Slim, de la PlayStation 5, para finalmente comprarla, aquí está, quizá no es, un tamaño, tan diferenciador, o sea, si es más pequeña, a comparación, obviamente, pero bueno, sigue, pues quizá, para algunos, sigue siendo, un prospecto, bastante grande, para un sistema, doméstico, o sea, para mí está bien, yo tengo la 5 normal, y yo no tengo ningún problema, con el espacio, o sea, incluso se ve bastante bien, y bueno, y también empezaron a decir, que se sobrecalentaba, que no sé qué, que no sé cuántos, o sea, de momento, yo no he visto, bueno, no sé ustedes, si díganme, si lo han visto, pero yo no he visto problemas, de sobrecalentamiento, de este sistema, o sea, incluso, si yo tengo la PlayStation 5, convencional, y el único momento, en el que hace ruido, es cuando lee los discos, o sea, me imagino, que esta tiene, un mejor sistema, de bueno, debe de tener, un mejor sistema, de enfriación, y lo digo así, porque yo no lo tengo, para probarlo, los que lo tengan, me lo dirán, y bueno, me sigue pareciendo, una muy buena opción, y bueno, pues, aquí está lo que tantos pedían, PlayStation 5 Slim, finalmente, y bueno, ahora vamos a hablar, con el último tema, que quería tocar, de cierta manera, y bueno, es, pues se nos va el jefazo, Jim Ryan, y se marchó, y a su barco, le llamó, libertad, se nos fue, el tan apodado Jimbo, a mí nunca me gustó, decirlo así, pero bueno, pues Ryan, digamos, que tenía, una visión, diferente, quizá, para, para muchos, que estaban trabajando, en la empresa, porque bueno, yo lo que más, le aplaudo a este hombre, es haber sacado, la PlayStation 5, en tiempos difíciles, como fue el 2020, con la pandemia, y todo eso, afortunadamente, le salió, el, el, como decirlo, salió, el sistema, pues sin ningún problema, pero bueno, digamos que hay también, cosas que no nos gustaron, de la gestión, de este hombre, o sea, personalmente, yo detesté, el cierre de Japan Studio, bueno, ahora, Steam Asoby, bueno, está bien, pero bueno, pues, siento que quizá, puede ser comprensible, porque, Japan Studios, tenía buenas ideas, pero los juegos, pues lamentablemente, no tenían las ventas, necesarias, después de todo, y bueno, este hombre, es más un empresario, que un fanático, de la marca, y pues, ¿qué fue lo que hizo? pues lo normal, cerrar esta división, las licencias ahí están, a ver si las utilizan, pero bueno, y bueno, creo que lo más criticado, de este hombre, es la decisión, de querer hacer los juegos, como servicio, y ahí tienen los resultados, por ejemplo, una desarrolladora, como NauryDoc, que nos impresionaba, cada, al menos cada dos años, o sea, en la época, de Playstation 3, 2, o sea, y bueno, la 4, también sacó, pues, Uncharted 4, y The Last of Us, parte 2, y ahora, pues han pasado 3 años, y no han sacado, absolutamente nada, o sea, solamente remasterizaciones, y bueno, y la razón, es porque estaban trabajando, en el modo, en el modo facción, ese, de The Last of Us, y para que al final, lo terminaran cancelando, porque bueno, es una coincidencia, que cuando se va este hombre, cancelan este desarrollo, se sabe, que había al menos, hasta como unos 9, de este, con esta temática, con este desarrollo, pero bueno, pues, vamos a ver, cuáles son los que salen, cuáles son los que cancelan, porque bueno, evidentemente, pues, esto fue, una orden de Jim Ryan, hacer este tipo de juegos, como servicio, y bueno, vamos a ver qué pasa, en sí, este ha sido el 2020, 2020, hoy, 2023, para PlayStation Studios, y, el futuro, parece muy, muy prometedor, o sea, Rise of the Running, Stellar Blade, Wolverine, Death Stranding 2, o sea, todo eso, vendrá, en un futuro, no, hay fechas tentativas, pero bueno, todo, hasta que haya una fecha confirmada, no hay que, no hay que decir nada, solamente esto lo pongo como a futuro, y bueno, pues, solamente ya, que me queda decirles a todos, gente, muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por seguir el canal, muchísimas gracias por estar aquí, escucharme, para mí eso es lo más importante, o sea, yo hago esto porque a mí me gusta, porque para mí es un pasatiempo, por eso quizá, muchas veces no puedo subir videos, porque esto es para mí, como un hobby, ¿no? nada más, o sea, yo me dedico profesionalmente, a otro tipo de actividades, pero de igual manera, quiero desearles, un muy feliz año 2024, que nos vaya bien a todos, muchísimas gracias, y bueno, pues nos estaremos viendo, en una próxima ocasión, entonces, se cuidan mucho, y hasta la próxima. ¡Gracias!